Bueno, y acá estamos con Vicky para hablar de muchas cosas, así que empiezo a bombardearla de una vez. Primero, felicitaciones por ese premio en el Festival de Sundance en Utah, ¿no? Por la película La Siena, mejor actriz. Felicitaciones, seguimos ligando premios, ¿no? Sí, afortunadamente la película ha sido muy bien recibida en varios festivales en los que ha participado. En unos ha tomado parte en competencia, en otros solamente como muestra. ¿Dirigida por Manolo, que Manolo también es un capo? Son dos directores, Manolo Cruz y Carlos del Castillo. Ellos codirigieron y trabaja Jorge Cao en la película, Viviana Serna, Mille Vergara y Manolo Cruz, que también hace un personaje muy importante, y yo. Vicky, ¿cómo está el tema de la actuación? ¿Está complicado andar haciendo cine, andar haciendo teatro, novelas, ni qué hablar, no? Pues en este momento yo entiendo que hay una gran discusión en torno a la ley del actor, porque básicamente los directores de cine y algunos de televisión están trabajando con lo que llaman actores naturales, que son personas que no son actores profesionales y eso ha desplazado muchísimo a los actores profesionales. Eso es un tema muy discutible porque se supone que un actor, si es bueno, debe ser natural en la actuación. Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de ver La Ciénaga, aprovechar a la gente a invitarla, ¿por qué? Bueno, es una película que se hizo con mucho amor, con mucho interés, con mucho respeto por la gente, por la propia historia que cuenta, y es una película sin pretensiones que quiere contar una historia de amor filial intensa. Fuerte, muy linda, para que ustedes la aprovechen, la vean. Me encanta verte, me voy a quedar a verla. A mí también, me encanta. Buena suerte.